¡Arriba, favor, grande! ¡Arriba, Venezuela! ¡Colombia! ¡Huguay! ¡Chile, Otura! ¡Gracias, Salvador! ¡Migra! ¡México! Me pregunto si vas a llamar Preciso escuchar tu voz ¡El ojo, ojo, ojo! Y no sabes cómo nos vuelve a vivir ¡Sin el calor que vos le das! ¡No sé por qué! ¡No vivimos! ¡No vivimos más! ¡No sé por qué! ¡No! ¡No vivimos! ¡No vivimos tanto mal! ¡Uy, eh! Me acuerdo de esa pandemia Que curamos lo dejando Estaba un poco un poco Y ahora me parece tan mejor Que eso no puedo llamar No sé por qué No sé por qué Nunca íbimos más allá No sé por qué Uno Nunca íbimos más allá No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué